Un artefacto explosivo fue lanzado contra una vivienda en el barrio Céspedes, en Tuluá. La explosión, aunque no causó mayores daños, al parecer sería presión para el pago de una extorsión. Una granada de fragmentación fue lanzada de esta vivienda ubicada en la calle 34 con carrera 32 en el barrio Céspedes. Lo que tenemos en este momento como material probatorio es una espoleta de una granada IM-26, la cual se explotó en el antejardín de una casa. Estamos ya dentro del procedimiento judicial para adelantar todas las pesquisas pertinentes. Las autoridades investigan si fue un sujeto a bordo de una motocicleta el autor del atentado que se registró hacia la una y media. En este momento no tenemos ninguna identificación. El atentado pudo haber sido por presión para el pago de una extorsión. No directamente a la familia, hay una persona que está siendo afectada en unas presiones para un pago de una extorsión y en eso ya está trabajando el gaula. La extorsión ya habría sido denunciada por la víctima ante el gaula del ejército. El impacto de la onda explosiva fue mínimo, por lo que no causó mayores daños. Dentro de la investigación, las autoridades verifican si hay cámaras de seguridad en el sector.